Conocí, me enamoré Me mencioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú Que yo no podía estar sin ti O no soy, estás aquí, voy a decirte Quédeme, lo sabes que te quiero Quédeme, sin ti te muero Quédeme, porque yo no puedo ni bien estaría Y si un día me plantarás tú Quédeme, sabes que te quiero Quédeme, sin ti te muero Quédeme, porque yo no puedo ni bien estaría Y si un día me plantarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Quédeme, te quiero bien, lo sabes tú Porque yo no puedo ni bien estaría Y si un día me plantarás tú Quédeme, sabes que te quiero Quédeme, que sin ti te muero Quédeme, porque yo no puedo ni bien estaría Y si un día me plantarás tú Quédeme, sabes que te quiero Quédeme, que sin ti te muero Quédeme, porque yo no puedo ni bien estaría Y si un día me plantarás tú Quédeme